Diagram Start UML DIA En este caso, vamos a hacer referencia al programa DIA. Es una aplicación para crear diagramas técnicos. Su interfaz y característica es muy similar a la del programa de Windows Vicio. Posee múltiples ventajas, entre ellas se incluye la impresión multipágina, se puede exportar a diversos formatos, entre ellos PNG, EPS, CGM, entre otros. Y, por supuesto, la facilidad para realizar los diagramas UML. Veamos entonces cómo es el proceso de instalación de este aplicativo. En este caso, nos vamos a redireccionar a este enlace, a esta página, y vamos a ingresar al link que dice Download. Posteriormente, miramos que el paquete está para Linux, para Mac y para Windows. Seleccionamos este enlace. Vamos a esperar a que cargue y damos clic donde dice Free Download. Esperamos unos segundos y automáticamente empieza la descarga. Cuando finalice la descarga, vamos a guardar el ejecutable en una carpeta de nuestro computador. Para realizar el proceso de instalación, damos clic, doble clic en el ejecutable, seleccionamos el idioma, OK, damos Siguiente, Siguiente, Dejamos todo como está predeterminado y damos clic en Instalar. Ya al finalizar el proceso de instalación, en el escritorio encontramos el ícono de día o en el enlace de programas de mi computador. Damos clic sobre el ícono para que me lance la interfaz de la aplicación. Ya vemos acá la interfaz. En la parte derecha pueden visualizar un lienzo. En este lienzo es donde vamos a hacer el diseño de todos los diagramas. En la parte izquierda encontramos la caja de herramientas. En esta caja desplegable encontramos diagramas de flujo. Cuando seleccionamos diagramas de flujo, automáticamente me carga las gráficas. Vamos a seleccionar en este caso UML. Si nos damos cuenta, al pasar el ícono sobre cada elemento, me enseña el nombre del elemento. En este caso es una clase, plantilla de clase, generalización, un caso de uso y actor. ¿Cómo hacemos para realizar el diagrama? Seleccionamos el elemento que queremos graficar o diseñar. Damos clic en el lienzo y ya me aparece el elemento. En este caso he seleccionado un actor para hacer el ejemplo de un caso de uso. En este caso, si es caso de uso, siempre dando doble clic sobre el elemento, me van a aparecer las propiedades. En este caso, si quiero cambiar el color del texto, me van a aparecer estas opciones. Por ejemplo, rojo. Le doy a aceptar. ¿Cómo hago para escribir? Entonces voy al ícono que dice edición de texto, selecciono, me ubico acá y escribo. Caso de uso. Como yo le había seleccionado el color de la letra, rojo, por eso voy a poner rojo. Para hacer la conexión, aquí hay un elemento que se llama línea. Entonces simplemente hago la conexión con el actor. Verifico para que me quede derecho y hago lo mismo con este. Ok, bajamos. Y ya tengo mi primer diseño de un paso de uso.